hola chicas cómo están bienvenidas sean todas a un nuevo tutorial de rincón de roce hoy le vamos a traer algo que está muy de moda que son los cordones para lente o colgante para lentes está muy de moda esto y me lo han pedido bastante en nuestro en nuestro instagram le vamos a enumerar los materiales que vamos a utilizar vamos a trabajar con materiales prácticamente no perfecto no perfecto son materiales irregulares y para seguir viendo este vídeo le para seguir con este vídeo suscríbase a nuestra cuenta compartan nuestros vídeos gracias a todas por el apoyo sigan nuestras redes como rincón de rosy y manos a la obra vamos a poner esto por aquí para enumerar los materiales yo tengo aquí mostacilla de la número 11 no es calibrada ni perfecta tampoco tenemos cristales del número 6 tenemos el hilo yo voy a utilizar esta vez y lo nylon de 0.20 este hilo es un poco grueso como lo pueden ver aquí en la pantalla le puse esto aquí porque ya el número 20 ya se le hubiera borrado para que ustedes lo puedan ver puedan ver la numeración del hilo tenemos las tenemos las gomitas perdón que estoy un poco gripada tenemos las gomitas para los lentes tenemos dos argollas laminada número de 5 milímetros 5 milímetros tienen las argollas aquí tenemos los los aplatadores también laminado ven que pequeñitos son y aquí tenemos dos tapa nudo dos tapa nudos también laminado le voy a decir en la cajita de descripción donde yo conseguí esos materiales también se lo puedo decir aquí por él por él por el vídeo pero en la cajita de descripción le voy a dejar donde conseguí esos materiales tenemos cristales número 4 tenemos canutillo este canutillo no es pero no es perfecto es irregular lo pueden conseguir en la estrada de bisutería tenemos nuestras pinzas la platadora la aplastadora y tenemos la redonda nuestra tijera y tenemos una aguja que ya está bastante dobladita porque lo usado bastante esta aguja son de las que se abren miren pueden ver miren son de las que se abren porque porque el hilo 20 es un poco grueso y no cabe casi por lado por la aguja que utilizamos por las agujas normales que utilizamos entonces yo estoy utilizando esta para poder hacer para poder hacerlo un poco más más rápido si ustedes no tienen esa aguja pueden utilizar su hilo normal con su punta y utilizar las manos yo voy a doblar un poco la aguja para este vídeo para hacer este vídeo yo voy a tomar solamente para hacer el cordón miren perdón para hacer el cordón se utilizan dos yardas de dos yardas de hilo de hilo y claro está es ustedes trabajan a su gusto con la yarda necesaria que ustedes crean que le puedan dar el largo al a su a su cordón yo regularmente utilizó dos yardas porque a él desperdiciamos aparte de todo tenemos que cortar pedacitos de hilo y tenemos que amarrar pedacitos de hilo le voy a enseñar el porqué en el vídeo más adelante yo lo voy a hacer un poco corto solamente para el vídeo solamente voy a utilizar una yarda de hilo para que ustedes vean y puedan entender cómo es que se hace el el cordón pero si ustedes lo van a hacer ya para 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 allá para ustedes que utilicen dos yardas de hilo o hagan lo del 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 tamaño o del largo que ustedes desean yo estoy aquí sacando mi hilo voy a cortar este vídeo se lo voy a hacer paso a paso aquí está la aguja como le dije esta aguja se abren y es para simplemente para que nos demos un poco para que nuestro trabajo se nos haga un poco más fácil yo estoy abriendo para colocar para mire voy a llevar el hilo hacia abajo tiene dos esta aguja tiene dos puntas tengan cuidado si la utilizan y y se pinchan con ella porque tiene dos tiene dos tiene dos miren una y dos tiene dos puntas entonces nuestra primera secuencia será de tomar un aplastador tomaremos un tapa nudo drone ven por qué les digo lo de la aguja y otro aplastador ven lo vamos a hacer de nuevo para que lo puedan ver ok lo vamos a hacer todo para que lo puedan ver yo en mi primera secuencia yo voy a tomar un aplastador el tapa nudo vamos a ponerlo por aquí el tapa nudo voy a entrar esto tiene un pequeño orificio y vamos a pasar por él y tomamos es que es bastante pequeñito y tomamos nuestro otro aplatador lo llevamos hacia abajo ahora me van a entender por qué tomar las dos diatas de hilo si desperdiciamos un poquito de hilo no se va a acabar el mundo con eso si desperdiciamos un poco de hilo pero es porque tenemos que cortar lo llevamos hasta abajo hasta un largo considerado ahora vamos a pasar por el orificio del tapanudo sin entrar vamos a ver si yo puedo abrirle esto sin entrar sin entrar por este vamos a entrar directamente hacia el tapanudo aquí todavía está el aplazador y voy a pasarme por el aplazador así ahora yo me voy a devolver por el aplazador voy a subir al tapanudo ya subí ahora me voy a entrar hacia el aplazador que dejé puesto esta aguja tiene la facilidad de que se puede doblar no se preocupen si ustedes ven que se formó un 8 con ella pasé por el aplazador y voy a hacerlo de nuevo voy a bajar hacia abajo ven eso entro hacia el aplazador nuevamente al principio es un poco complicado pero eso lo tenemos que hacer porque aquí es que se va a asegurar nuestro trabajo ven así así queda y ahí está asegurado prácticamente nuestro trabajo ahora con nuestra pinza con nuestra pinza aplastadora con esta vamos a aplastar el el aplastador vamos a aplastarlo un poco miren como quedan a ver si ustedes lo pueden apreciar también queda aplastado me voy a dirigir hacia la parte de abajo y también lo voy a aplastar con nuestra pinza ahora aquí yo voy a sacar le voy a sacar mi aguja de mi hilo y voy a hacerle un pequeño nudo ven le hice un pequeño nudo le voy a hacer otro listo ahora con nuestra pinza aplastadora voy a hacer así voy a subir un poco y voy a presionar con mi dedo y vamos a hacer esto ya está listo nuestro aplastador ya está preparado nuestro aplastador pero entonces continuar con el segundo paso ahora ahora este seso de hilo que nos queda aquí lo vamos a cortar pero no muy atrás lo vamos a dejar un poquito para poder entrarlo dentro de los cristales vamos a cortar vamos a cortar solamente un chín aquí y vamos a dejar como este pequeño miren yo sé que el hilo es transparente casi todo lo están viendo miren dejamos un poquito entonces ahora vamos a continuar con el segundo paso me voy a dirigir hacia el otro extremo de nuestro hilo voy a tomar mi pinza déjame hacerle un cariñito para hacerle un cariñito a nuestra aguja porque de verdad ya se doblan pero son muy son muy eficientes esas esas agujas miren tomé mi aguja la abrí de nuevo y vamos a empezar con el siguiente paso el siguiente paso es relativo es como ustedes deseen deseen hacer su secuencia esta vamos a hacer la secuencia para colocar los cristales yo voy a tomar una mosacilla dorada estas son doradas doradas transparente voy a tomar un cristal número 8 una mosacilla dorada y un cristal número número 6 perdón aquí está ahora voy a tomar dos cristales número 4 y dos dos cristales número 6 dos mosacilla dorada lo llevamos hasta abajo miren esta es nuestra primera secuencia miren lo que le dije del del pequeño del pequeño ching de 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 hilo que sobra entonces lo vamos a hacer así entramos por los cristales para que se quede dentro del cristal y la mosacilla el va a entrar ahora por todos los cristales y todas las mosacillas y la mosacilla que pusimos y ahí se queda dentro de todo se queda dentro de esto y así ahí queda nuestro miren ven ahí queda nuestro nuestro pedacito de de hilo entonces seguimos con la secuencia vamos a mover esta pinza para acá que se arredó aquí un poco miren esta es viene siendo nuestra primera secuencia o sea vamos a enseñarle aquí como esto miren este es el primer paso que hicimos colocando cristales aquí para eso es para prácticamente para embellecer nuestro nuestro cordón ven entonces ahora vamos a utilizar los canutillos vamos a tomar un canutillo un canutillo dos mosacillas dos mosacillas un canutillo dos mosacillas un canutillo hasta poner seis canutillos miren aquí llevamos tres ponemos dos ponemos tres más los mosacillas un canutillo esta viene siendo la secuencia inicial para comenzar a trabajar y darle el miren aquí está la secuencia ven esta viene siendo nuestra primera secuencia ahora aquí la segunda secuencia sería poner dos mosacillas número once un cristal una mosacilla un cristal una mosacilla un cristal y dos mosacilla y dos mosacillas ven esa sería esa sería nuestra secuencia para hacer el cordón entonces ahora vamos a colocar tenemos tenemos dos mosacillas colocamos seis canutillos otra vez vamos a hacer esto chicas recuerden suscríbanse al canal compartan nuestros videos sigan en nuestras redes gracias a todas las nuevas suscriptoras que se han suscrito gracias también a todas las chicas de la comunidad gracias también a todas las chicas que me han enviado sus sus creaciones y la hemos publicado me siento muy agradecida con todas por el apoyo miren aquí se me fueron dos mosacillas pero vamos a sacarla me siento muy agradecida con todas por el apoyo que me han brindado mira aquí está aquí está seguimos nuestra secuencia claro está le dije desde el principio del video que todo depende como ustedes lo quieran hacer el material que deben utilizar todo el mundo trabaja de manera diferente miren esta es nuestra secuencia ven lo que le dije miren esta viene siendo toda la secuencia que ustedes van a hacer si ustedes quieren ponerle si quieren ponerle más cristales ustedes todo lo que su imaginación todo lo que ustedes se crean en su imaginación toda la creatividad toda la creatividad que ustedes tengan explotenla visualícenla y creanla también porque así ustedes también van a tener una mayor imagen de lo que quieran hacer entonces todo depende de lo que ustedes quieran hacer de lo que quieran elaborar para hacer esos cordones pueden hacerles miles de cosas pueden ponerle letras pueden ponerle cordoncito pueden ponerle borlas todo lo que ustedes se puedan imaginar así que vamos a adelantar el paso para que ustedes puedan ver miren señores miren chicas recuerden lo que les dije que yo iba a hacer este video bastante corto imagínense ya que nuestro cordón está ya listo todo todo ya terminado con nuestra doyarda de hilo verdad entonces aquí lo que yo voy a hacer es ustedes ven esa secuencia esa secuencia que se pusieron y aquí ya están los seis canutillos puestos imagínense que ya está terminado nuestro cordón imagínense que se ha terminado entonces ya cuando esté terminado nuestro cordón yo voy a tomar dos mozasillas que están aquí voy a tomar dos cristales número seis dos cristales número cuatro un cristal número seis una mozasilla 11 y un cristal número seis y otra mozasilla número 11 eso será nuestra secuencia para terminar inicia terminamos como iniciamos así ven entonces ahora vamos a tomar el aplazador son tan pequeñitos que se pierden prácticamente en la mano tomamos el aplazador tomamos nuestro tapa nudo tomamos nuestro otro aplazador lo llevamos hasta abajo hasta el final donde está nuestra mozasilla que pusimos y vamos a repetir este mismo paso este mismo ese mismo paso lo vamos a repetir vamos a repetir el mismo paso llevamos nuestra aguja y la pasamos por para que puedan ver vamos a ver aquí pasamos nuestra aguja por el tapa nudo sin pasar por el aplazador y pasamos por el tapa nudo que no queda abajo que no queda debajo halamos para que no nos quede flojo aquí utilizamos mucho la mano ahora vamos a hacer lo mismo subimos otra vez por el tapa el tapa nudo sin pasar por el aplazador ven porque le dije que desperdiciamos un poquito de hilo porque tenemos que tener prácticamente esa cantidad de hilo para poder movernos hacemos lo mismo que llevamos hasta abajo vamos a bajar ahora por el pequeño orificio que nos queda del aplastador traten de no pullarse de no pincharse con la aguja y hacemos esto aquí vamos a pasar por el tapa nudo si nuestra aguja no ayuda vamos a tratar vamos a hacerle así lo puse en zoom para que ustedes lo puedan ver que estoy haciendo bueno la aguja no me lo permite pasar pero yo voy a hacerlo de todo modo para que ustedes lo puedan ver miren ahora sí pasé por el tap por el aplastador voy a alarme hilo ahora voy a tomar mi pinza de aplastar mi pinza plana y voy a hacer esto voy a cerrarlo voy a aplastarlo y voy a aplastarlo aquí voy a cerrarlo lo cerré despacio listo ahora yo voy a hacer con esto con el chin de hilo que me queda yo voy a hacer esto un pequeño nudo siempre le he dicho cada quien trabaja de manera diferente y vamos a hacer un pequeño nudito ven hicimos un pequeño nudo cortamos el exceso de hilo un poquito y ese poquito que nos queda vamos a centrarlo por la mosasilla que está debajo y que camine hacia el cristal listo ya yo entré el hilo entonces ahora miren lo hice pequeñito lo hice lo hice pequeño simplemente era para que ustedes tengan una idea de cómo iban a hacer estos cordones que se están usando mucho ahora ahora vamos a tomar nuestras elgollas de 5 milímetros la vamos a abrir con nuestras pinzas recuerden lo que le he dicho siempre las las argollas tienen un padrón así y se abren de esta forma así tomamos nuestra cabecita de los tapanudos entramos nuestra argollita tomamos nuestras comitas y cerramos otra vez así ven ven como queda los hacemos vamos a hacerlo de nuevo tomamos nuestras pinzas abrimos entramos hacia el tapanudo tomamos nuestras gomitas para lentes y cerramos así de fácil sin forzar mucho las argollas sin abrirla demasiado porque ellas tienen un patrón y aquí está terminado venlo aquí claro está le dije como le dije ustedes le dan el largo que ustedes deseen le ponen los accesorios que ustedes desean trabajan con el material que ustedes crean conveniente yo lo hice simplemente para que ustedes puedan aprenderlo y puedan entenderlo miren que bello ellos pueden hacerlo multicolor pueden hacer muchísimas cosas con esos cordones pueden utilizar cadenas pueden utilizar perlas todo lo que ustedes quieran entonces hasta aquí ha sido el video del día de hoy espero que lo disfruten sigan nuestras cuentas compartan nuestros videos suscríbanse al canal gracias a todas las chicas de la comunidad gracias también a todas las chicas de del instagram del facebook gracias también a todas las nuevas suscriptoras que se han suscrito yo espero que este video le pueda ayudar le sirva de mucho recuerden que le dije del principio no lo iba a hacer extenso largo simplemente le voy a enseñar la primera etapa la segunda etapa y la tercera etapa pues nos vemos hasta pronto hasta otra nueva entrega del rincón de rosy se le quiere a todas gracias gracias